¡Cana, donde te abuelto entre rejas! ¡Uy, Cristo, muere en el alma! ¡Y la mujer es piedra! ¡Oye, ven, que se abraza el alma! ¡Tú eres tus años y rechazas! ¡Y que eres tú de mi alma! ¡En fin, mi rosa, me la amante! ¡Rendió del cielo una flor! ¡Y sobre tu gracia y dolor, mi piel! ¡Me acuerdó mi dicha y dolor! ¡En fin, mi rosa, me la amante! ¡Cana, donde te abuelo entre rejas! ¡Y la noche, mi tristeza! ¡Y en fin, mi rosa, me la amante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!